Hola mi amor Yo me encuentro de camino hacia tu hogar Como un niño nervioso pensando en su primera ilusión De amor Entiéndeme Si tu presencia me ocasiona timidez No lo puedo evitar, no puedo contener el deseo de poderte atender Y es que ya no puedo seguir aguantando el papel de amigos Hay algo importante que hoy te quiero decir Quiero amanecer contigo Quiero regalarte la luna Quiero regalarte al sol Y entregarte una flor Quiero ser de tus labios besos De tu vida amor Quiero que estés siempre conmigo Entregame el corazón Sabes nunca he tenido suerte en el amor, en el amor, en el amor Pero llegaste tú y cambiaste mi vida No lo puedo evitar, no puedo contener El deseo de poderte tener, es que ya no puedo seguir aguantando el papel de amigo Hay algo importante que hoy te quiero decir Quiero amanecer contigo, quiero regalarte la luna Quiero regalarte el sol y entregarte una flor Quiero ser de tus labios besos, de tu vida amor Quiero que estés siempre conmigo, entregame el corazón ¿Cómo dice? Soy... Eso... Soy Eduardo Víctor Vázquez Víctor Dora Víctor Ruides Pa' que no se te olvide Enamorado Enamorado De tu cariño Enamorado De tus ojos y tu piel Enamorado De tu linda boca Enamorado Que me lleve a enloquecer Enamorado De tu forma de abrazarme Enamorado De mirarme a los ojos Enamorado De ti, de ti, de ti, de ti Enamorado Quiero amanecer contigo Quiero regalarte la luna Quiero regalarte al sol Y entregarte una flor Quiero ser de tus labios besos De tu vida amor Quiero que estés siempre conmigo Entrégame el corazón J. Laboy